Gracias por acompañarnos. Inicia nuestro fin de semana. ¿Qué condiciones nos esperan? Actualmente en el centro de Monterrey se encuentra marcando una temperatura entre 28 y 29 grados centígrados. El viento en 6 kilómetros por hora, la humedad en 61% y la presión en 1008 milibares. Para el día de mañana una máxima de 31 grados centígrados, un cielo parcialmente nublado, una mínima de 21, las condiciones para los próximos 5 días. Domingo y lunes marcando un cielo parcialmente nublado, mínimas de 21, máximas alcanzando entre 30 y 35 grados centígrados. Pero ponga atención porque vienen cambios en las temperaturas de los cielos, esto debido a que ingresa un nuevo sistema frontal, hace que las temperaturas tengan un ligero descenso para martes, miércoles y jueves con cielos despejados porque este sistema frontal llegaría seco con mínimas que oscilan entre 15 y 17, máximas alcanzando entre 25 y 29 grados centígrados. En la imagen del satélite podemos observar que domina las altas presiones para gran parte de la República Mexicana, esto hace que los cielos se despejen pero vienen cambios para los próximos días. Vemos cómo ingresa este nuevo sistema frontal, el número 6 de la temporada, se aproxima hacia el norte del país, viene impulsado por aire seco, esto hace que los cielos comienzan a despejarse para los próximos días. El día lunes ya estaría sobre parte del norte y noreste del país y bueno, podría dejar un ligero descenso en las temperaturas. Y vemos, bueno, hay una amplia desorganización sobre el sureste del país, una zona de baja presión que mantiene potencial de desarrollo ciclónico para las próximas horas. Me muestra actualmente un 10%, pero para los próximos 3 a 5 días podría alcanzar un 40%. Por las cercanías con las costas nacionales lo mantendremos en vigilancia. Las temperaturas para el día de mañana, marcando Macalán 34, Veracruz 30 con la posibilidad de precipitación, Saltillo 30, Acapulco 32, Dallas 26, Chihuahua 27 y Cancún, hermoso cielo despejado. En el resto de la República Mexicana, Tampico 30, DF 23, Laredo 35, Houston una máxima de 32, Hermosillo cielo despejado alcanzando 38, Mazatlán 31 con un cielo despejado, una mínima de 26 grados centígrados. La salida del sol el día de mañana la tendremos a las 7 con 37 minutos, la apuesta será a las 19 horas con 17 minutos, lo que nos da un total de luz solar de 11 horas con 40 minutos. Y nuestra próxima fase, un cuarto menguante, hará cambio este 15 de octubre a las 14 horas con 12 minutos. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo. Quédese con nosotros y que tenga un excelente fin de semana.